cabaladas estilócratas espero que se encuentren muy bien bienvenidos a nuestra tertulia dominical y ya vieron ustedes que no es en vano que estemos insistiendo en que nos cuidemos del COVID-19 llevan más de 100 mil muertos oficialmente ya sabe cuántos allá realmente pero yo creo que son yo sí creo que son un poco más porque si yo nada más yo conozco a cuatro personas que han muerto de COVID-19 pues imagínese usted que los otros 50 millones de gentes conozcan a alguien más pues ya suman mucho más que 100 mil los muertos pero bueno esto es nada más para enfatizar que tenemos que cuidarlos que tampoco tiene caso que insistamos en que no pasa nada porque si volvemos al semáforo rojo hay una realidad que los va a aplastar y hablando de realidades hoy saludemos pero primero que nada salud con su café espero que todos tengan ya su café hablando de realidades hay una cuestión muy interesante que dice que la realidad no existe no existe que la realidad la realidad como las verdades son construcciones del pensamiento son construcciones humanas y que quien la construye y se ostenta como creador de una realidad o poseedor de una verdad lo que está haciendo es ejercer un poder un poder de convencimiento un poder de fuerza un poder que tiene muy claro un poder que ejerce de manera sutil o brutal sobre los demás por eso puede darse el lujo de ostentarse como portador de una verdad y estar creando realidades porque según este esta teoría o este punto de vista yo puedo ver un elefante o un oso yo puedo ver un oso y verlo como un animal muy bonito como un ser apetecible de abrazar porque está pachoncito lleno de pelos y está calientito y entonces hasta lo convierto en una figura de peluche para que le haga compañía a los niños cuando están durmiendo o bien lo utilizo como símbolo de mis productos que son amables para comerse pero la verdad de las cosas suponiendo que esto sea la verdad es que un oso te come es que un oso no es mansito que un oso no es un animal buenito con el que te puedas llevar muy bien un oso es capaz de devorarte y destrozarte con sus garras entonces ahí si vemos muy clara la diferencia entre yo que estoy viendo al oso como un animalito muy noble y muy bonito y el oso en sí que si tiene hambre o invado su territorio me va a destrozar y me va a comer y esa es la diferencia esto esta teoría está o se denomina de manera global como relativismo o postmodernismo y de o de construcción tiene varios nombres más vamos a decir que es el postmodernismo y en el postmodernismo hay dos puntos que uno es favorable y otro es desfavorable en el postmodernismo al cuestionar las los hechos o las verdades y considerarlos como construcciones artificiales como la invención de alguien porque no es así porque no está científicamente comprobado nos permite de alguna manera abundar en estudios científicos que nos lleven a la comprobación científica de lo que estamos diciendo o bien nos permite utilizarlo como bandera para quitar lo que nos estorba a nuestros fines personales que eso es lo que hacen algunos gobernantes por ejemplo que niegan que el cambio climático existe dicen que no existe porque no está científicamente probado pero por eso pueden seguir produciendo sus coches de combustión interna productos de petróleo explotando los recursos naturales de la tierra y dañando al ambiente porque según ellos no hace daño y nosotros vemos que realmente se hace daño por eso nos permite este cuestionamiento el relativismo o postmodernismo porque podemos luchar por demostrar que sí existe o bien tomar la postura de de los que les conviene que se crea que no existe el cambio climático y lo mismo ocurre por ejemplo con la pandemia con la pandemia del COVID-19 que dicen que es un invento de una potencia y ¿sabe qué potencia será? que quiere dominar y que quiere imponer un nuevo orden mundial a todo el planeta es decir a usted a mí y a todos nos quiere dominar cuando que es un virus y un virus que tarde que temprano va a matar a millones y millones de gente en el planeta entonces vamos a a entender que que vale la pena empezar a cuestionarlo y a cuestionar a los que sustentan los puntos contrarios vamos a hablar de los que sustentan que el cambio climático sí existe y nos está dañando a los humanos y al planeta en general y los que sustentan que no existe que es una mentira que es un invento de los poderosos para poder dominarnos y decirnos lo que tenemos que hacer en cual postura se ubicarían ustedes en donde estarían puestos ustedes yo creo que es momento de ejercer una crítica de tener un criterio mucho más amplio en cuanto a todo lo que está ocurriendo en el mundo en cuanto a todo lo que está ocurriendo entre las sociedades y los conglomerados humanos porque cada vez somos más y al ser cada vez que somos más los recursos para crecer como individuos son menos o son más fragmentados para que alcancen para todos de manera que sí vale la pena que ejerzamos el criterio primero para defender los recursos con los que vamos a sostenernos y segundo para tratar de contener el crecimiento demográfico e incrementar el crecimiento de reservas y productos naturales porque ese es el el quit de todo este asunto en la demografía pero en general el quit del posmodernismo está en eso en que podemos decidirnos por estudiar el problema y por plantear soluciones para que quede resuelto o bien aprovechar la confusión empoderarnos y ya empoderados difundir la verdad y los hechos que nosotros consideramos convenientes para nuestros fines o nuestros sentimientos o nuestros principios personales eso es lo que hacen los políticos en realidad por eso estoy insistiendo tanto en que utilicemos el sentido de la crítica para que podamos entender bien a bien hacia donde nos van a llevar las decisiones de los políticos pues que manejan la conducta la convivencia social en su dinero porque finalmente lo recaudan a través de los impuestos los derechos los productos y los aprovechamientos pero de alguna manera el dinero lo hemos generado nosotros la riqueza la hemos generado los que trabajamos ellos la recaudan y la utilizan para los fines que ellos consideran pertinentes que tan pertinentes son estos fines esa es la cuestión esa es donde debemos aplicar el criterio y donde debemos definir que nos va a pasar como conglomerado social este es el punto interesante o formal o serio de la tertulia de este domingo que espero que que lo pensemos bien y pues se abre el debate si quieren nosotros estamos dispuestos a debatir yo no soy yo solo yo soy todo el equipo de estilocracia y el estilo de estilocracia está integrado por un doctor en filosofía por diseñadores por escritores por periodistas y por este servidor de manera que pues estamos dispuestos a a a entendernos entre nosotros no queremos pleitos no queremos discusiones no queremos ser poseedores de una verdad porque estaríamos construyéndola ¿se explico? todas las verdades las vamos a construir pero vamos a ver cuál verdad se acomoda mejor y esa es la finalidad de este debate a que se les está convocando con todo respeto y con mucho gusto serán siempre recibidas sus opiniones y hablando de otro tema porque fíjense que hoy ya se me acabaron las recetas y ya se me acabaron las anécdotas entonces si quiero platicarles de una serie de Netflix que acabamos de ver aquí en casa que además la vimos en dos días porque estaba buenísima empezábamos a verlo a las 10 de la noche y acabábamos a las 2 de la mañana y se llama Gambito de Dama es una serie muy bien hecha es una producción muy bien hecha la selección la selección de actores que van a representar a los personajes lo que llaman ellos el casting está tan tan bien elaborado tan preciso que uno acaba por creerlo todo todo lo que están diciendo y haciendo ellos los actores el papel que están representando lo están representando tan bien pero tan tan bien que no le cabe a uno la menor duda de que eso puede ser si no es que realmente fue que fue que si ocurrió porque esto es una una niña pequeña que nace con estos dones que está dotada para entender las altas matemáticas el álgebra y obviamente los movimientos del ajedrez es capaz de verlos en su mente es capaz de jugar las partidas en su mente y ganarlas y establecer quien es su contrincante en la mente y jugarlo y ganarle y está ella en una escuela de huérfanos porque el ella tiene un papá que no la reconoce y la mamá se muere entonces antes la llevan a un orfanatorio y ahí empieza a crecer y a desarrollarse y en el orfanatorio conoce al conseje un hombre grande en serio que tiene un tablero de ajedrez y se dedica a jugar el solo el solo está jugando en las blancas y su contrincante imaginario las negras y esta chica le pide que le enseñe y le enseña y bueno ahí ella aprende y entiende que esos son sus dones naturales y decide llevarlos hasta el fin y ya no les cuento más porque de verdad está muy bien hecha la película muy bien ambientada las casas los colores de la ropa porque además el verde es el tono de la protagonista en la en el contexto de la obra y entonces cuando aparece la protagonista el director de la serie le pone fondos verdes vestidos verdes siempre hay un detalle verde y es interesante como lo ha hecho y les digo que toda la escenografía las casas los libros los colores los muebles los coches la ropa todo es de la época créanme que es una obra cinematográfica magistral se las recomiendo para que aunque no supamos nada de ajedrez yo de ajedrez nada más se mueven las piezas pero es muy interesante como lo va y como toda la trama y como ella penetra en ese papel de estrella del ajedrez de genio del ajedrez y sigue adelante bueno pues como yo no tengo ni anécdotas ni recetas ni nada no se me ocurre nada la verdad y mire que en la semana estuve pensando que que les iba yo a decir hoy pero no se me ocurre nada así que no me queda más que desearles que tengan una un feliz fin del mes de noviembre e insistirles en que se cuiden la gente está muriendo por covid 19 en serio están muriendo cuídense porque si no los mata el covid los va a matar la falta de recursos financieros si volvemos al semáforo rojo que tengan como les dije un excelente fin de mes una excelente semana que les vaya muy bien nos vemos el próximo domingo y el debate queda abierto no 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 no